La frustración, me imagino que te has frustrado, ¿qué has hecho después de y de dónde vino? Ah, pero suena muy pedante quizá, pero yo nunca he sentido frustración en el negocio de Amway. Y no lo digo para decir, oh, él es Superman, no, porque es que yo, un jovencito en el grupo Carlos Eduardo me preguntó qué día, ¿qué es lo más difícil que has tenido y el reto más así que te haya puesto en jaque? Y yo, no, ¿cuál reto? Es una fiesta eso, es una fiesta. Yo llevo 12 años bailando, gozando, riéndome, viéndome, viendo cómo se muere en grupos. ¡Ah, se murió! ¡Ah, se murió! ¡Ah, se murió! ¡Ah, se murieron! ¡Ah, se desanimó! Ya. Porque yo aprendí una cosa y eso lo aprendí en el negocio y quizá antes del negocio. Realmente las dificultades no existen, lo que pasa es que uno las ve como dificultades. Lo que te frustra es el ver la dificultad como dificultad. Pero literalmente los problemas no existen, son inexistentes. Por ejemplo, el viento aparentemente es un problema para que el avión levante vuelo. El avión se cae si no sabe jugar con el viento, pero si no existiera viento, el avión se cae porque no hay sustentabilidad. Quiere decir que no existen problemas sino que nosotros no sabemos leer el mundo. Nosotros no sabemos leer el mundo.